Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, cuya dirección fue electa en el 16 Congreso en noviembre del 2022. Nos corresponde por decisión del Buró Político en su reunión de hoy expresar o cumplir con la responsabilidad de la vocería de la Dirección Nacional del Partido ante los medios de comunicación ante el país y particularmente en este caso ante el pueblo trabajador venezolano con ocasión de una fecha histórica de lucha internacional de los trabajadores y las trabajadoras como es el próximo 1 de mayo cuando se cumplen 138 años de la gesta heroica de los trabajadores y las trabajadoras que tienen como referencia las jornadas de Chicago pero que se desarrollaron en distintas ciudades de los Estados Unidos como parte de una campaña y de una jornada desarrollada por las organizaciones sindicales de aquella época demandando las ocho horas de trabajo las ocho horas para el descanso y las ocho horas para el estudio y la recreación los 38 se decían en algunos tiempos la demanda de los trabajadores y las trabajadoras que no era solo en los Estados Unidos sino era una exigencia mundial donde la primera internacional fundada por Carlos Marx y Federico Engel cumplió un papel muy importante en el impulso de estas jornadas a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos hoy conmemoramos y no celebramos conmemoramos una jornada de lucha internacional una jornada que sirve además para la reflexión para hacer balance de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras para ver en qué situación estamos frente al ejercicio de nuestros derechos frente a la aplicación de las leyes que deben resguardar los intereses de las trabajadoras y los trabajadores frente al papel de las instituciones del Estado frente a las organizaciones sindicales de las cuales formamos parte y obviamente frente a la patronal, pública o privada eso nos corresponde el próximo primero de mayo eso nos corresponde en estas jornadas de lucha y tendríamos que decir que a nivel internacional los trabajadores y las trabajadoras resisten frente a los distintos gobiernos de corte neoliberal, de corte liberal algunos que incluso se llaman socialistas como es el caso del gobierno venezolano que socialista no tiene nada que en el discurso reivindican derechos pero que en la práctica están al servicio de gran capital en Venezuela tendríamos que señalar desde el Partido Comunista de Venezuela desde su buro político desde su Comité Central que estamos en unos tiempos donde la política patronal del gobierno donde la política del gran capital se ejerce como una dictadura de clase contra los trabajadores y las trabajadoras donde las más elementales reivindicaciones han sido conculcadas liquidadas destruidas por la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro de la cúpula gobernante del gobierno y del PSUC que en alianza con el gran capital con los sectores burgueses de la oposición vienen aplicando una política en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y es por eso que desde el Partido Comunista insistimos en impulsar una política de amplia unidad de acción en el movimiento del sindicato y en general en el movimiento popular de encontrarnos las diversas organizaciones individualidades clases y capas sociales que estamos siendo afectadas por la política al servicio del capital que se aplica desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y este primero de mayo debe servir para avanzar en esa dirección para organizar en todo el territorio nacional jornadas de movilización unitaria amplias obreras sindicales y populares que reivindiquen los derechos conculcados por la política gubernamental donde exijamos como un elemento urgente necesario el establecimiento de un salario igual a la canasta básica que no es una exigencia de carácter insurgente no es la exigencia de que se cumpla el artículo 91 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela exigimos al presidente Nicolás Maduro Moro que luego de más de dos años con un salario mínimo referencial de 130 bolívares proceda a adoptar una medida que reivindique este derecho vital de la clase trabajadora venezolana salario igual a la canasta básica como mandata como ordena el artículo 91 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuando decimos salario decimos pensiones y decimos jubilaciones porque también la constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que las pensiones que se concedan en el marco del sistema de la seguridad social no deben ser inferiores al salario mínimo urbano y esa es una de las razones compañeras y compañeros trabajadores pensionadas y pensionados por las cuales el gobierno del presidente Maduro no aumenta el salario mínimo urbano para no reconocerle las pensiones al nivel que obliga la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro está violándola la principal norma que rige las relaciones en la sociedad venezolana como en la constitución tanto al no establecer un salario igual a la canasta básica artículo 91 insistimos y lo repetimos y lo reiteramos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al no establecer unas pensiones al nivel del salario mínimo urbano como también ordena el artículo 80 de la constitución en tercer lugar estas jornadas del primero de mayo también deben servirnos para continuar demandando el cese a la criminalización persecución represión y judicialización de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y de sus dirigentes sindicales y de los activistas sociales en Venezuela y en esa dirección demandamos también la derogatoria de la mal llamada ley contra el odio que se ha convertido en un instrumento del gobierno del presidente Maduro para perseguir criminalizar judicializar y encarcelar a los trabajadores a las trabajadoras a los luchadores sindicales y sociales en particular en este momento tenemos que hacer referencia a los casos emblemáticos de Leonardo Azúcar y Daniel Romero el primero secretario de trabajo y reclamo del comité ejecutivo del sindicato único de trabajadores de la industria siderúrgica y similares de Venezuela de Sutil allá en Sidor y el segundo delegado sindical también de las y los trabajadores siderúrgicos también es la oportunidad para reiterar la demanda de libertad para Johanna González y para todas las luchadoras y los luchadores sociales que han levantado la bandera en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras para exigir la libertad plena de ese grupo de trabajadores y trabajadoras siderúrgicos que un tribunal del estado Bolívar sancionó con la liquidación de sus derechos a organizarse a protestar y a luchar bajo la amenaza incluso de que si pegan un afiche en las empresas básicas de Guayana van a la cárcel demandamos la plena libertad de estos compañeros y estas compañeras así mismo es la oportunidad para exigir la derogatoria del memorándum 2792 y del interruptivo ONAPRE que según el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno no existe pero si es utilizado para liquidar derechos de las trabajadoras y los trabajadores del estado en el caso del interruptivo ONAPRE exigimos el restablecimiento de las discusiones de las convenciones colectivas del derecho a la organización independiente de los trabajadores en sus sindicatos al rescate de las prestaciones sociales de las vacaciones de los aguinaldos para los trabajadores y trabajadoras públicas y de las utilidades para los del sector privado los cuales están destruidos en la misma medida que no hay salario en la misma medida que el gobierno ha impuesto una política de bonificación que golpea y liquida el salario de los trabajadores y las trabajadoras esta es una deuda histórica que el gobierno del presidente Maduro o cualquier otro gobierno que venga tendrá que reconocerle a los trabajadores y a las trabajadoras a las trabajadoras y a los trabajadores venezolanos de igual manera tendríamos que señalar la exigencia de la aplicación plena de la ley orgánica del trabajo en lo referente a las jornadas de trabajo y la ley orgánica de prevención condiciones en medioambientes de trabajo la LOXIMAT es lo que tiene que ver con el resguardo de la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras y los centros de trabajo que precisamente el día de ayer se celebró el día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo que no puede celebrarse en Venezuela porque aquí el ejecutivo convirtió al insacerle un instrumento al servicio de la patronal y la ley orgánica de prevención condiciones en medioambientes de trabajo la LOXIMAT en un aparato muerto que no cumple los objetivos para los que fue creada como una iniciativa en su momento del partido comunista de Venezuela a través de sus diputados Pedro Ortega Díaz y Emilio Cañizales Guedes de ahí surge de esa fracción comunista encabezada por Pedro Ortega Díaz y Emilio Cañizales Guedes el proyecto de ley orgánica de prevención condiciones en medioambiente de trabajo que fue aprobada por el Congreso previo existente previamente a la Asamblea Nacional que fue reformada en los tiempos del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y que hoy en los tiempos del presidente Nicolás Maduro Moros se ha convertido en letra muerta que solo sirve para facilitar la acción violatoria de derechos de trabajadores y trabajadoras por parte de la patronal pública y privada es desde esta perspectiva que desde el Partido Comunista de Venezuela convocamos a los trabajadores y a las trabajadoras a los sectores populares a las corrientes revolucionarias a todas las fuerzas que nos identificamos con la lucha de la clase obrera a movilizarnos este primero de mayo y sostener esa movilización posteriormente al primero de mayo para exigir que estos derechos que junto a los derechos políticos de los trabajadores y las trabajadoras a poder contar con la posibilidad de expresarse también políticamente en los procesos electorales son demandas que estamos realizando desde el Partido Comunista de Venezuela desde este Partido Comunista de Venezuela cuyos símbolos cuya personalidad jurídica fueron asaltados por una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por mandato de la cúpula gubernamental encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moro desde este Partido Comunista convocamos a movilizar y a defender derechos igualmente sirve el primero de mayo para expresar la solidaridad con los pueblos que luchan y en particular en este caso con el pueblo palestino para condenar la masacre del genocidio de la entidad sionista israelí contra el pueblo palestino de condenar el apoyo que la entidad sionista israelí tiene de las grandes potencias capitalistas que hoy miran la masacre el genocidio y no solo lo miran lo financian y arman a la entidad sionista de Israel para masacrar al pueblo palestino el primero de mayo también debe servir como una jornada de solidaridad con la lucha de los pueblos de condena al genocidio del pueblo palestino por parte de la entidad sionista israelí y de solidaridad con la clase obrera mundial frente a la ofensiva del capital y la necesidad de unir las luchas para poder triunfar bajo cádeno cada uno vamos a